¡Hola potéricos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque les traigo un nuevo video sobre Harry Potter que tenía tiempo que no los hacía y como vi que algunas personas estaban interesadas en el review que realicé pero está en inglés, ahora lo voy a hacer en español del nuevo libro ilustrado de Harry Potter aquí lo tengo, incluso en su caja donde me vino porque no creo que se me da ayuda y vamos a sacarlo este es el nuevo libro ilustrado de Harry Potter por Jim Cape yo compré la versión en inglés porque no me parecía la versión en español cuando la pedí yo la pre-ordené y también ya tengo los libros en español de salamandra y quería algo diferente entonces por eso lo pedí en inglés y lo pedí por Amazon porque en euros salía mucho más caro que en la editorial como tal entonces es demasiado hermoso no lo he terminado de leer pero pero de verdad que todas las ilustraciones las ilustraciones sí las he visto como un millón de veces aquí están todas las ilustraciones son parecen como con acuarela o sea, tienen ese estilo pero también tienen ciertos trazos en lápiz no sé, pero realmente todas, todas hasta me encantan todas las ilustraciones están bellísimas, bellísimas aquí está Hagrid esta ilustración salía mucho en internet la primera vez que yo lo vi esa de Hagrid de Draco una de Harry creo que también vi pero no salían todas entonces cuando lo vi me quedé impresionada está demasiado genial como pueden ver cada capítulo tiene su ilustración y los capítulos el texto está dividido en dos columnas y por lo general hay como manchas de pintura o arañitas alrededor de las páginas incluso las que no tienen ilustraciones son un poco como coloreadas el libro no es completamente blanco y está hecho así como de papel glacé papel así tipo de revista entonces hace que se vea más bonito más duradero y por supuesto las imágenes se ven más bonitas así ya les voy a mostrar una ilustración especial porque no las voy a mostrar todas ah mira esta aparecía mucho en internet en la plataforma ok ya les voy a mostrar una o sea es una ilustración inédita no habíamos visto antes y no tenía nada nada de relaciones con este libro pero me imagino que lo hicieron por lo de la nueva película que van a sacar de animales fantásticos y donde encontrarlo esta es una que es de los huevos de dragón la guía de trolls de New Scamander está súper genial ahora les voy a mostrar una ilustración de Harry que me encanta porque es como el de Harry que me imaginé cuando cuando lo escribieron en el libro esta es la versión normal no es la del lujo y entonces pueden ver que este es un protector de tapa y la la tapa real es roja y acá tienen las letras de lujo la versión de lujo si tiene esto marcado y es diferente es un poquito más bonito pero las ilustraciones adentro son en general son las mismas bueno en líneas generales el libro es súper bello y realmente lo recomiendo si aún están pensando en este libro pues de verdad que es súper lindo es un regalo fantástico y esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que se suscriban al canal si te gustó el video dale like y recuerda seguirme por las redes sociales un besito un abrazo que estén muy bien y nos vemos la próxima chau